José Francisco Carmelo Augusto, mejor conocido como Pancho Carmelo, se le fue con todo y a la yugular a Sarita Sosa. Te contamos los detalles. En una conferencia de prensa que hizo José Joel precisamente en Miami, donde supuestamente ya le va a dar con todo y a la yugular a Sarita Sosa, debido a que no le ha contestado a las llamadas, no le ha dado ninguna explicación acerca sobre lo que pudo pasar con su papá hace más de un año cuando, según él, Sarita Sosa tenía secuestrado a José José y que inclusive no sabían qué onda con él, pues ahora en exclusiva Pancho Carmelo se le fue con todo y a la yugular, ya está cansado de que le vean la cara y hace tremenda amenaza a Sarita Sosa, hija de José José. Vamos a verlo. Para justamente pues procurar y ver la manera de que estas gentes en Miami establezcan algún tipo de comunicación con nosotros, de no ser así tendremos que procurar la manera legal para pues para poder empezar una plática. ¿Entonces no se ha abierto alguna demanda en Miami? No se ha abierto ahorita absolutamente nada. ¿Sigue pensando igual que él estuvo secuestrado acá? Mi amor, pues es que no es que lo piense yo. Mi papá se fue completamente de nosotros casi un año antes de que falleciera. Curiosamente fallece cuando nosotros le hacemos saber a Sarita que ya teníamos la manera legal de poder llegar a él. Entonces hay muchas, muchas preguntas sin respuesta. Si bien saben, cuando mi padre vivía estábamos en una situación de por amor y respeto, no destapar toda esta cloaca. Porque bueno papá, pues tú te casaste con esa señora. Bueno, papá, pues tú resuelve. O sea, hicimos todo lo que estaba en nuestro poder sabiendo que para bien o para mal, pues mi papá estaba con familia. Hace unos días tu mamá también decía que quería demandar a Alejandra Ábalos. Por supuesto, va muy bien. Es un trámite más sencillo, por así decirlo, por difamación. Se decide entablar esta demanda contra la señora y también contesta otra señora, Patty Romani, que es la que sigue. Lo digo, pues como se tiene que decir, esa caca que de repente flota de parte del internet es horrible. Ya meterse, como esta gente se ha metido, ya requiere de un cuidado legal y es lo que se está haciendo. Lo de las regalesas está parado ahorita. Paradísimo. Ah, bueno, no sé, ojalá y sí, ¿no? Como la lotería que se haga un acumuladito. Este, no sé, mi hermano, mira, la verdad es que no es algo que nos quite el sueño. Al día de hoy seguimos con la disyuntiva de que ni siquiera sabemos si hay testamento. Pues dónde quedó la bolita nadie sabe. No está aquí, no está allá, en fin. Yo estoy haciendo muchas cosas, lo que pasa es que me lo guardo, nos vamos a ver. Pancho Carmelo se le va con todo y a la yugular en contra de Sarita Sosa, pues reveló que efectivamente ella y su mamá Sara Salazar en Miami tenían secuestrado al príncipe de la canción José José, después de que hace más de año y medio se lo llevó y no supieron nada de su papá, puesto que lo tenían en otro lado. Ahora Pancho Carmelo ya está dispuesto a demandar a Sarita Sosa y a meterle tremendas demandas y por supuesto para que dé la cara, porque no le contesta las llamadas y no quiere hacerse cargo de la verdad. Sin lugar a dudas siguen saliendo más detalles a la luz, puesto que Pancho Carmelo efectivamente también quiere demandar a Patty Romanilla, periodista y Alejandra Ábalos porque se meten solamente en sus problemas y que inclusivamente Pancho Carmelo dice que en YouTube solamente se maneja pura caca y comentan puras atrocidades en contra de él o de su familia. Tal vez lo que no sabe es que Pancho Carmelo se hace famoso en YouTube debido a todos los malos actos que ha hecho y que inclusive Manuel José ha sido gran famoso con el gran talento que tiene y por la fama se dio a conocer, no por los escándalos que tiene Pancho Carmelo que se supone ahora ya no sabe qué hacer. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que efectivamente José Joel tiene razón o mejor lo dejamos esto para otro asunto? Ahora está dispuesto a darle con todo a Sarita Sosa y por supuesto a declararle la guerra para que se defienda, suscríbete a tu canal, la soy la Feli, dale manita arriba si te gustó el video, déjanos tus comentarios para saber si siguen, seguimos subiendo más videos como estos a tu canal favorito, presiona la campanita y dale manita arriba, recuerda poner tus comentarios si te gustó el video y qué más te gustaría ver aquí en tu canal favorito.